Dígame esta noche soñar contigo Dígame imaginarme en tus labios los días Dígame que te diga que te vuelves loca Dígame que mi odcea quien te quite la ropa Dígame que mis manos rocen las tuyas Dígame que mis tumes por la cintura Dígame que te espero Ankeno pulva Dígame que te pegue Tenerme pena Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Dígame que tengo miedo a perderte Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Dígame que mi odio Y aquí estaré lejos, lejos de ti. Y aquí estaré lejos de ti. Y aquí estaré lejos, lejos de ti. Y aquí estaré lejos, lejos de ti. Y aquí estaré lejos de ti. Y aquí estaré lejos, lejos de ti. Y aquí estaré lejos.